Al arrancar el programa con altura de miras del sistema de transporte urbano de Tuxtla Gutiérrez, se concreta la modernización del sector en la capital chiapaneca y se le dice adiós a las unidades viejas. Es un adiós que da nostalgia, pero también a todos nos da de gusto también dar estos pasos hacia la modernización. En este nuevo mecanismo de pago, la gente utilizará su tarjeta, el conductor no se va a distraer a estar buscando el sencillo, el vuelto para la gente. Tendrá únicamente que manejar con seguridad. Acompañado de su esposa, la señora Isabel Aguilera de Sabines y de su hijo Jaime, el gobernador Juan Sabines Guerrero atestigó la entrada en operaciones de las modernas y cómodas unidades denominadas Conejo Bus, que cubrirán las rutas 1 y 2, que comprenden la avenida Central y calle Central de Tuxtla Gutiérrez. El jefe del Ejecutivo anunció que durante esta semana el servicio será gratuito. Invitar a todos los sectores a que erradiquemos el egoísmo en Chiapas y nos unamos todos por una causa común. Son proyectos que hemos lanzado desde hace tiempo, que la gente no tiene confianza. Sabines Guerrero dijo que atrás de este programa hay miles de productores del campo que van a vivir de la venta de biodiesel. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás son miles de productores en el campo chapaneco. Lo que hay detrás y la razón también que nos llevó a tomar esta decisión es que hay productores del campo, de aceite de palma y de yatrofa curca, su opinión, que van a vivir de esto, de vender biocombustible, biodiesel. Ante representantes del transporte de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, el gobernador dijo que Chiapas es uno mismo. Chiapas es uno solo. Chiapas no es una zona urbana y una zona rural. Todos los chiapanecos tenemos una vinculación directa en la zona urbana y una vinculación directa en la zona rural. Somos uno mismo los chiapanecos, una sola familia. En esta primera semana, las unidades quemarán un 20% de biodiesel, después será un 50% y se espera que en el mes de marzo el 100% del combustible sea biodiesel. Ahora dijo el mandatario, ya no hay pretextos para que los choferes arriesguen al pasajero. Por lo pronto, las tarjetas de pago se pueden adquirir en las farmacias del ahorro y las primeras 50 mil de ellas no tendrán costo alguno. Acabándose estas, se cobrará 15 pesos por tarjeta y usted puede abonar desde 50 centavos hasta 500 pesos en su intervención. El secretario del Transporte, Jorge Antonio Morales Mezner, dijo que la modernización del sector es una visión estratégica del gobernador Sabines. Hoy, más que nunca comprobamos que con la visión del gobernador Sabines, al impulsar este proyecto, todos salimos ganando. Ganan los usuarios con un transporte cómodo, seguro y eficaz. El funcionario dijo que es una fecha de singular importancia para la vida y para la historia de esta ciudad, para el presente y futuro de Tuxtla Gutiérrez. Y comentó que los 150 operadores cuentan con un salario digno, están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen vacaciones y recibirán a Guinaldo, lo que antes no tenían. Ganan los conductores, pues serán miembros de una empresa que les asegura las prestaciones de ley, como Seguro Social, Guinaldo, Vacaciones e Infonavit. Agregó que es un viejo anhelo ciudadano de una muy sentida demanda del transporte público en el Estado. Además de todos estos beneficios para los transportistas, miles de campesinos verán una mejoría económica para sus bolsillos. Este proyecto sabinista es el hecho de poder apartar del flagelo de la pobreza a miles de campesinos chiapanecos que hoy viven en la marginación del autoconsumo, pues ellos serán los productores del aceite que se convertirá en biodiesel, gracias a la política de reconversión productiva que este gobierno ha impulsado en el campo chiapaneco. Gracias.